¿Cuándo se va a confinar toda España o otras comunidades? Ellos van siguiendo el mismo plan que llevamos denunciando desde el principio. Igual que hicieron la explosión de alegría ficticia cuando llegó el verano y todo el mundo pensó que eso había acabado. Y fue cuando dijimos eso y me acuerdo que todo el mundo me decía «Hombre, no, por favor, no puede ser, no puede ser». Ahora que ya lo veis más cercano. Llegaba el verano, las vacaciones, la luz y ahora viene lo contrario. Ahora viene, ya estamos en otoño, ahora anochece antes, ahora la gente se recluye en las ciudades, se pone triste y es mucho más fácil de confinar y mucho más fácil de deprimir. Y la gente confinada y deprimida, con miedo por sus trabajos y temiendo por una crisis económica galopante, ¿sabéis qué ocurre con ella? Que es mucho más dócil. Son personas que se quedan calladas, como están callados tantos médicos, que están viendo cosas, que están viendo los protocolos, que están viendo cómo el colapso no lo es y no dicen nada. ¿Por qué? Porque piensan, si va a venir una crisis, yo no quiero perder mi trabajo, que es lo único que tengo.